Potrerillo es un corregimiento ubicado en el centro del Departamento del Cesar en Jurisdicción del Paso. Cuenta con aproximadamente mil habitantes. Son familias vulnerables que con ilusión esperan la terminación del primer parque, que tendrá la población desde su creación. Yo pienso que este parque va a traer mucho futuro para Potrerillo. Potrerillo estaba falto de un parque, porque los niños no tenían dónde recrearse. Allá que era la plaza, que es la plaza, pues prácticamente la juventud corría por ese parque. En esa plaza pues no hay nada que ver. Entonces yo pienso que con una cancha de esta la juventud se va a recrear. Hasta unos adultos también, ajá, y al parque, ¿no? Vamos al parque a hacer alguna correduría. Es un espacio que cuenta con cancha multifuncional, gradería, zona infantil, una plazoleta, ciclorruta, luminarias, encerramiento y parque biosaludable. La obra permitirá mejorar la calidad de vida de esta comunidad, realizar actividades deportivas y de esparcimiento. Una inversión cofinanciada de 2.500 millones de pesos. Esta comunidad no contaba con un parque. Es un proyecto que va con un 30% de avance, esperándolo entregar antes de que finalice el mes de diciembre. Realmente un parque que cuenta con todas las características para desarrollar diferentes actividades. En el municipio del Paso, el gobierno del Cesar también adelanta obras de mejoramiento interno y envías de acceso para dignificar este sitio sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!